Bueno, pues yo creo que empezamos. Es algo muy simple, se va a quedar igual grabado. Hola, Dianita. Se va a quedar igual grabado y lo pueden reproducir después. La verdad, la aceptación fue muy grande. Compartir algo bonito con ustedes y que nos dejemos de atiborrar de noticias difíciles como las que estamos viviendo. Hola, Sergio. Porque sí ya es cambiarle, cambiar el mood y quitarnos este miedo, ¿no? Porque sí estamos encerrados, pero yo creo que podemos hacer más cosas y cosas más lindas. Entonces, cambio la cámara para explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo no voy a estar viendo porque estoy acá arriba, pero digo, estoy acá abajo. Lo que vamos a hacer es la proyección de la sombra de un objeto en otro. Estos lápices son de carbón. Tengo mis barritas también de carbón. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Ayer me decían, oye, es que tú estás usando un papel muy nice. Sí. La verdad es que sí. Este papel se llama Fabriano. Sí es muy nice. No necesariamente. La verdad es que lo estoy usando porque por la distancia de la cámara a donde yo estoy dibujando, yo lo que quiero que vean es la diferencia de tonos. Entonces, sí se puede usar este papel sin problema. Este es papel revolución. La verdad es que a nosotros nos funciona muy bien. Lo hemos usado siempre en el... O sea, realmente lo que estamos haciendo no es una obra así como para colgarla. Claro que si no sale súper bonita la enmarcamos y demás, ¿eh? O sea, entonces puede ser en cualquier papel. Puede ser este, que es el papel revolución. Podemos hacerlo en hoja de máquina o en este que yo lo estoy haciendo en Fabriano. Por lo que les digo, porque yo quiero que ustedes alcancen a ver las texturas. Y esto es lo que vamos a dibujar. Es una taza. Y esto es como... No sé si sea naranja o un huevito. No sé qué parece. Es un círculo. ¿Es una naranja? Pues lo podemos poner como naranja, como huevito, como lo que sea. Nosotros, si le ponemos aquí una estrellita, le hacemos naranja. Entonces, sin problema, ¿no? Vamos a dibujarla de esta manera. Volvemos a... donde mismo, o sea, vamos a usar una base, que es la línea de donde está la mesa. Espero que se vea bien. Sí, 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 vale. Me lo veo bastante a la de esa. Ok. Y luego, más o menos por aquí, vamos a hacer lo que es la taza. ¿Vamos a hacer lo que es la taza? En la parte de arriba, pues ya sabemos cómo van las tazas. Es como medio óvalo. Hola, Gilesí. Saludos. Hola, mis. Soy Jimena. Esta profe tan hermosa, cualquiera te pido la clase. Ay, cosas preciosas, mi Jimena bonita. Muchas gracias, mi vida, por vernos. Le dije a tu mami que te prestará el face. Ahí está. Y luego, vemos, en esta parte de aquí vamos a hacer un huevito o una pelotita. La verdad es que no tenemos que hacerlo exactamente porque lo que queremos más bien es replicar las sombras. Si ustedes, hasta aquí vamos bien, es un óvalo, un rectángulo medio ovalado de la parte de abajo y la oreja de la taza. Gracias, Giles. Tengo mucho. Mi corazón. Mira, lo que vamos a ver aquí es que si nosotros partimos la taza a la mitad, de este lado viene la luz, de este lado es la parte oscura, adentro de la orejita de la taza es oscuro. Esta parte de aquí donde da el reflejo de la taza hacia atrás pues también es arroja un poquito de sombra. Por dentro del agujero de la taza, si no le ponemos esta sombra no se ve que es una taza, se parecería como un objeto sólido. Entonces, tenemos que ponerle sí o sí esta sombra y si se fijan más o menos llega a la mitad de la taza también y esta bolita también hay que ponerle todas las sombras para darle esa sensación de que es del volumen que sea un huevito o una naranja o lo que le quieran poner, una manzanita, lo que sea. Entonces, vamos a empezar a poner los tonos un cuadrito lo pusimos aquí en la parte de arriba a los que estuvieron ayer y veíamos es uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos. Si no tenemos más que un solo lápiz puede ser este, puede ser el de la escuela, el HB de la escuela que es el número dos mirando como se llame. Este es Bacopensi. Entonces, con cualquiera de estos lo que vamos a hacer es que en el primer cuadrito le damos una sola pasada en el segundo cuadrito le damos una y dos pasadas y así vamos aumentando la intensidad donde uno es más claro dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, en el tercero damos tres pasadas uno, dos, tres, en el cuarto es uno, dos, tres, cuatro, y en el cinco va uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Para qué hacerles otra vez este cuadrito? Nada más para que diferencien cuáles son los tonos de las sombras. Entonces, si ponemos esta sombrita, el caso es ponemos primero los oscuros. Ahí hay un oscuro, aquí hay otro oscuro que es donde se ve la parte de atrás de la taza que es como una sombrita, la mitad espero que sí, la mitad de la taza hacia acá da oscuridad y para este lado se ven los claros, ¿no? Entonces, repintamos nuestra parte de la taza y vamos a darle los tonos, si ustedes ven es de aquí hacia acá es más oscuro y para este lado es más claro. no es necesario poner esta línea se las pongo yo ahorita para que observen hasta dónde vamos a llegar pero bueno, ahí va. Tengo creo que otros dos un medio insuable. Ahí va. en la parte de arriba de la taza también se lo pone en lo oscuro en la orejita le damos otra pasada a donde sí debe de estar muy oscuro y lo que dijimos ahorita vamos a tener que ponerle una sombrita aparte a esta taza por dentro y si ustedes se fijan en todas las tazas tienen una doble línea que realmente no es doble línea es porque es el grosor del vidrio entonces vamos a repintarlo esta misma bolita que tiene una sombra hacia abajo da una proyección de sombra en nuestra taza y la parte de abajo de la bolita es más oscura entonces vamos a darle varias pasadas en donde debe de estar más oscura esas son más o menos las posiciones de las sombras espero que me sigan y hasta aquí vayamos más o menos iguales ¿cómo vamos? ¿alguien que me diga cómo va? así está ¿no? y la sombrita de este lado de verdad que de corazón quiero que lo estén haciendo bien que no estén ahorita en una cama de hospital que estén en sus casas que lo estén disfrutando y que como es domingo estamos en familia pasando un rato bonito ayer les decía que para difuminar las sombras podemos usar un papel de cocina o el dedo la verdad las dos funcionan bastante bien vamos a mezclarlos lo que yo quiero lo que yo quiero que vean es esto cómo se van mezclando por eso estoy usando este papel para que vean ustedes cómo realmente si lo manchan tampoco es problema o sea la verdad se lo estoy haciendo adrede parece una mancha voraz ¿ya vieron? porque Jimena no me va a dejar mentir que todo se arregla y se repara entonces vamos con un borradorcito creo que si me están escuchando porque nomás traigo los audífonos y yo no escucho nada vamos dándole la vuelta a esta pelotita en esta parte de aquí es más la luz que entra acuérdense que dijimos que la luz viene de acá aquí vamos a ponerle luz espero que lo están viendo bien dicen que andan más o menos ¿eh? que les anda quedando más o menos ¿cómo que más o menos? yo sé que lo van a disfrutar un chorro a ver así y luego en esta parte de aquí donde nos salimos porque ustedes vieron como era una mancha voraz esto empezamos a darle la formita de la taza dándole el seguimiento a lo que es redondito de mi taza y en esta parte de aquí donde se está proyectando entonces borramos aquí toda la orillita de la taza es brillante porque es la acuérdense que es el grosor de nuestra de nuestro vidrio entonces lo voy a hacer con este otro borrador que es súper genial cuando puedan de verdad que necesitan comprar uno si no tenemos un borrador tan delgadito podemos hacer una trampa muy fácil que es que es en un borrador normal normal hacemos un porte de esta manera y nos queda y nos queda un borrador delgadito ya ven no se si se alcanza a ver ok ahora si por ahí como vamos bien dudas hasta aquí yo quiero que que lo alcancen a ver y lo disfruten como como es como yo lo disfruto y lo disfrute entonces